Hola traders, les habla Gabriela. Vengo hoy con un update de lo que ha estado pasando en los mercados accionarios en Estados Unidos. Ya son las 12 de la tarde en Nueva York. Ya tenemos varias horas tras la apertura americana. Una apertura que fue completamente hacia el alza y que ha continuado siendo alcista en estas últimas horas. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder acceder a todos nuestros análisis diarios del mercado, a nuestros videos de tutoriales de indicadores de trading y por supuesto también a cualquier otra información que podamos estar compartiendo con ustedes, como por ejemplo los seguimientos en vivo de la publicación de noticias tan importantes como datos de mercado laboral y también decisiones de política monetaria de los principales países del mundo. Así que no se olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita de notificaciones para así recibir una alerta cada vez que nosotros subamos cualquier material nuevo y por supuesto si les gustó este video también denle me gusta. Así que vámonos rápidamente a revisar lo que ha estado pasando hoy día en los mercados. La volatilidad ha continuado cayendo. Estamos retomando ya los niveles que se tenían previo a la apertura de esta semana de trading. Ya está en 32.5 el VIX con un retroceso del 9,56% y claramente esto apoya los movimientos hacia el alza que hemos visto en los principales índices americanos en Estados Unidos. Por lo menos para la sesión de trading del día de hoy, tanto el Standard & Poor's como el Nasdaq están teniendo movimientos que abarcan más de un 2% hacia el alza y esto nos está llevando a ver cómo el Standard & Poor's, por ejemplo, ya ha logrado nuevamente situarse por sobre el punto pivote en términos semanales que se encuentra en 2.875 y va en búsqueda de la resistencia en 2.933. Ahora sí es importante destacar que para poder llegar a ese nivel de resistencia que yo les menciono tiene que romper necesariamente los 2.900 puntos, que es el nivel que está buscando quebrar justamente ahora en el corto plazo. Ya está en 2.893, muy sequita de los 2.900 y eso es lo que vamos a tener que esperar y ver para el resto de la sesión de trading del día de hoy para poder confirmar que pueda continuar con ese movimiento hacia el alza. Si vemos la composición del Standard & Poor's, se van a dar cuenta que tenemos mucho movimiento alcista, principalmente liderado por empresas tecnológicas, Microsoft, Google, Facebook, Apple. Tenemos también movimientos importantes hacia el alza por parte de Visa, Mastercard, PayPal, JP Morgan, sector bancario, Bank of America, Amazon. Tenemos también Home Depot con movimientos hacia el alza. Tenemos también a Pfizer, ojo con Pfizer, que va con un 3% hacia el alza. Y Pfizer habían tenido una noticia muy importante durante el día de hoy en donde mencionaba el primer testeo de Pfizer con una vacuna contra el coronavirus y eso fue publicado el día de hoy. Hoy día se entregó información de que Pfizer junto con un partner alemán están ya ejecutando test en voluntarios para poder saber si es que efectivamente esta vacuna es efectiva o no contra el coronavirus. Y obviamente eso genera mayor movimiento hacia el alza. Tenemos a Pfizer trabajando en esto, tenemos a la compañía en Reino Unido que también ha estado trabajando en esta vacuna que ha resultado positivo y que ha dado buenos resultados en monos y que ya ha empezado el testeo en humanos. Tenemos lo mismo entregado por parte de Gilead, pero no en términos de vacunas, sino que en un remedio, el Remdesivir, para poder bajar un poco la intensidad del coronavirus, sobre todo en aquellas personas que recién lo están teniendo y eso podría reducir el plazo que tienen que esperar para la recuperación, obviamente no en casos crónicos, obviamente. Y además de eso, hoy día hemos conocido que el número de personas que han fallecido en Estados Unidos ha bajado, lo que ha sido algo positivo. También tenemos datos de reapertura de economías en el mundo, reapertura económica en países como España, Italia, Alemania. También ha vuelto a tratar de reactivar la economía, en cierto modo, luego de haberla cerrado hace un par de días atrás. Así que está tratando de reactivar. Francia no todavía porque tiene muchos casos. Tenemos algunos países asiáticos que también están reactivando la economía y algunos estados en Estados Unidos que la van a reactivar. De hecho, hoy día también tuvimos información de que Fiat Chrysler, lamentablemente, reportó una pérdida trimestral de 1.800 millones de dólares en Estados Unidos y advirtió de un perjuicio significativo durante este trimestre a raíz del tema del coronavirus. Pero, pese a esto, se preparan ya para abrir sus plantas más rentables en Norteamérica el 18 de mayo. Es decir, ya estarían reabriendo la fábrica de Fiat Chrysler, lo que es algo bastante importante porque, así como Fiat, podríamos tener ya otras empresas que vuelvan a reabrir sus plantas. Y, obviamente, eso podría generar mayor empleo y bajar un poco la tasa de desempleo. Y eso podría ayudar en la reactivación económica de Estados Unidos. Así que, a raíz de lo mismo y ante todo este optimismo que hay, tenemos estos movimientos hacia los índices donde, vuelvo a repetir, los 2.900 va a ser el nivel de resistencia más importante para el Standard & Poor's hoy día, ya que si logra quebrar esa zona podría ir a buscar los 2.933. El soporte en este momento lo arroja el punto pivote en 2.873. Y en el caso del Dow Jones, el Dow Jones una vez más está quebrando los 24.000 puntos, pero la vela que tenemos en gráficos diarios muestra el movimiento importante hacia el alza. Pero, si nos vamos al gráfico de una hora, se van a dar cuenta que la vela que tenemos justamente ahora, que se está construyendo, no tiene mucho cuerpo. Eso quiere decir que probablemente el movimiento hacia el alza no pueda perdurar con mayor fuerza en las próximas horas, sobre todo porque ya hemos conocido gran parte de los fundamentales durante la sesión de trading del día de hoy. Lo más destacable es que el PMI no manufacturero del ISM para Estados Unidos resultó mejor de lo que el mercado esperaba. Se esperaba una caída de 52.5 a 36.8 y el dato que tuvimos finalmente fue de 41.8, así que fue positivo en ese sentido. Si miramos el caso del Nasdaq, el Nasdaq se está moviendo prácticamente al mismo ritmo que el Standard & Poor's, a diferencia de los días anteriores. Si vemos en nuestro gráfico diario, se van a dar cuenta que ya está buscando quebrar los 9.000, de hecho cotiza 9.006 puntos y destaco los 9.017 como nivel importante porque ahí converge un 76.4% de un Fibonacci, una resistencia a uno en términos semanales y si logra quebrar esa zona hacia el alza, ya podría reingresar nuevamente a nuestro canal alcista que viene trayendo desde el 23 de marzo y que logró quebrar hace un par de días atrás. Está con un sesgo completamente hacia el alza. El Nasdaq, por lo menos para esta sesión de trading en particular. Y lo que tenemos en términos de movimientos, lo que lidera las alzas para el Nasdaq hoy día, en específico, son empresas como por ejemplo Applied Materials con 5% hacia el alza, Pfizer con 3.42, Autodesk 3.32%, Alphabet Clase A 3.29% y así sucesivamente. Ayer teníamos caídas en una compañía en particular, no sé si lo recuerdan, se los mencioné, teníamos a Disney con fuertes movimientos hacia la baja durante la sesión de trading del día de ayer, lo que obviamente generaba esta presión en general. Y ayer también tuvimos una noticia importante que logró frenar en cierta medida los movimientos hacia la baja por parte de Walt Disney. Hoy día Walt Disney está con un movimiento hacia el alza de 0.33%. ¿Se acuerdan que yo ayer les había dicho que, y de hecho pongamos la acción acá para que lo puedan ver, yo ayer les había mencionado que teníamos movimientos hacia la baja. ¿Por qué? Porque se estaban retrasando los lanzamientos de películas, se estaban retrasando las reaperturas de los parques temáticos, solamente se mantenía a Disney Plus como fuente de ingresos para la compañía y obviamente las proyecciones eran que los lanzamientos y las reaperturas podrían atrasarse aún más, por ende era negativo para Walt Disney. Pero ayer en la tarde conocimos que Walt Disney va a lanzar una nueva película de Star Wars, una nueva película de Star Wars que ha sido trending topic y lo anunció justamente ayer, que era el día 4 de mayo, una fecha icónica para aquellas personas que son fanáticas de Star Wars. Así que eso fue súper importante y ayudó a tener este freno en las caídas y lograr respetar los 100 como piso mínimo de la cotización de la acción. Y ahora mismo cotiza en 103.59 y como les mencionaba, acumula por lo menos para la sesión de trading de hoy día de un avance de 0.37%. Así que va a ser interesante también a ver qué es lo que ocurre con Disney en ese sentido. Bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading, ya quedan pocas horas para que cierre el mercado americano en Estados Unidos. Les recuerdo una vez más suscribirse a nuestro canal Inversiones y Trading y por supuesto visiten nuestra página inversionesytrading.com Ahí van a encontrar cursos de trading, básicos de análisis técnico, avanzados de análisis técnico y estrategias de trading. También van a encontrar un live trading room al que pueden acceder todos los días de lunes a viernes, desde las 9 y media hasta las 11 de la mañana y también Trading Coach para que puedan controlar un poco las emociones al poder, al estar operando dentro de los mercados. Que tengan una excelente sesión de trading y ya nos vamos a estar viendo nuevamente el día de mañana en un nuevo video de análisis del mercado accionario y de los índices americanos.